¡Suscríbete al canal! Como llevar varias cargas de un punto a otro o sobrevivir a numerosas oleadas de enemigos. Por supuesto, esto nos exigirá muchísima cooperación, ya sea para escoltar al jugador que transporte algo, resucitar a un compañero caído o cubrir a un aliado para que pueda llegar hasta una posición ventajosa. Como podréis suponer, es perfectamente posible jugar junto a bots, aunque las partidas que hemos echado han sido únicamente en cooperativo, así que no os podemos decir cómo de eficaces y útiles son realmente los personajes controlados por la inteligencia artificial. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que este es un título pensado para ser jugado con amigos, ya que todas sus mecánicas están diseñadas para que colaboremos constantemente. Si bien todo esto os puede sonar muy familiar, bastan unos minutos de juego para darse cuenta de lo mucho que ha mejorado todo, empezando por el gameplay del que hace gala, infinitas veces más satisfactorio y visceral que antes. Las armas tienen más peso y un retroceso más convencente que ayuda a transmitir muy bien a los mandos la potencia que tienen, algo que se acaba traduciendo en unas carnicerías en las que es todo un gustazo reventar cabezas de zombies. De hecho, los enemigos también responden mejor a los impactos que reciben, y sus desmembramientos se han pulido para darnos más posibilidades estratégicas a la hora de acabar con ellos. También nos ha llamado la atención su sistema de progresión, mucho más intuitivo y con un enfoque algo más tradicional, con niveles de experiencia y puntos de habilidad para desbloquear armas, accesorios, mejoras y potenciadores. Otro aspecto que nos ha gustado mucho es su diseño de niveles, más variado que nunca y con mapas que favorecen todo tipo de situaciones a medida que avanzamos por ellos. Aquí tenemos que destacar que hay nuevos tipos de no muertos que nos pondrán las cosas muy complicadas, siendo algunos de ellos auténticas esponjas de balas sobre los que deberemos descargar toda nuestra munición para derribarlos. Es más, ahora la infección también se ha extendido a la fauna local e incluso a los vehículos, así que preparaos para grandes batallas contra cosas como tanques nazis, zombies o hambrientos tiburones en descomposición, todos ellos con sus propios patrones y puntos débiles que deberemos encontrar. Su aclamado modo horda tampoco se perderá su cita con esta cuarta parte, donde nos tocará sobrevivir a varias oleadas de dificultad creciente. Eso sí, esta vez se han hecho algunos ajustes para hacerlo más dinámico y ágil, como el hecho de empezar con tan solo una pistola y tener que buscarnos la vida con las armas que encontremos por el escenario. Además, no podremos atrincherarnos eternamente en el mismo lugar, ya que el mapa nos forzará a cambiar de zona cada cierto número de rondas, así que siempre nos tocará estar en movimiento. Esta primera toma de contacto con Zombie Army 4 Dead War nos ha dejado muy satisfechos. Se trata de un juego muy honesto que da justo lo que promete, muchísima diversión reventando zombies nazis en compañía de amigos. Sin llegar a ofrecer nada especialmente revolucionario, sabe ampliar y mejorar a sus predecesores para ofrecernos una aventura mucho más intensa, variada y dinámica. Por supuesto, todavía nos queda mucho por ver antes de poder valorarlo adecuadamente, pero si os gusta esta saga y su propuesta, todo apunta a que no os va a decepcionar. ¡Suscríbete al canal!